Música Que se yo mujer que se yo Si a este juego ya entramos perdiendo Se juega la vida Se vive a la sombra de los gigantescos Devoradores El hueco que en mi pecho se abrió Será el cesto para su basura Mírame, te ordeno mirar Podría ser mi suerte tu destino Ando por la veda, cosecho castigos Me pasan al lado Y me dan el olvido Mis hijos se esperan Para comer No lloré Y nunca lo haré Aunque golpeen Música